...de ángel, con la mente de demonio, y mi cuerpo en trance cada vez que tengo insonio Yo, te quiero pa' pisar el podio, no para que nos bajes y subo pa' quedar eco La luna está a mi lado, siempre protegiendo lo que tengo dentro Como heridas del pasado, que si lo pido no sé lo que tengo Pero si te miento, no te olvides ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto Eso que habéis visto al principio gente, es la promoción activa del canal Así que ya sabéis, que si os ha gustado, si os ha interesado mínimamente el pequeño cachito que habéis escuchado No dudéis en pasaros por el link de la descripción y darle amor Porque os prometo desde aquí, desde mi humilde habitación, que va a merecer la pena La reacción que os traigo hoy es a la nueva canción de Emilia junto a Duki No conozco a Emilia, pero me ha salido en tendencias esta canción Y he dicho, hostia, Duki, Emilia, basta que no conozca a un artista para que me sorprenda muchísimo Así que vamos con ello La canción se llama Como si no importara Y quiero escucharla ya de ya Así que cojo los cascos Y le damos caña Porque tengo ganas A ver qué tal Un momento, que ya de momento la he liado Ahora sí Ojo, eh Ojo Va a ser un reggaetoncito Que no va a importar Si somos tú y yo Que se jodan los demás Estamos solas en la habitación Oh, 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 oh Emilia, amiga Emilia, amiga No sabía quién eras Y cantas muy bien No maquillamos, no no ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú crees en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana A ver, si tú controla el tiempo Entonces vendo mi reloj Y si tú controla el clima Quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos Encerrados en mi habitación Oh, qué bien canta, hermano Qué sorpresa tan chula, tío Oh Oh, porque afuera está lloviendo Oh, porque afuera está lloviendo Oh, porque afuera está lloviendo Solo sin voz, sin voz, sin voz Ese culo vale más de un billón Oh Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Cuidado, man Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está Ojo Ojo Muy guay Tiene una voz increíble No me lo esperaba nada Te lo prometo Vamos a hacerlo como si no importara Como como si no se acabara En secreto mami a puerta cerrada Solo se ve como por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como como si no se acabara Se vienen colaboraciones varias Con Emilia casi que seguro De todos los artistas del género Sobre todo en Latinoamérica Ya veréis Pues poquito se habla gente Poquito que decir Tema videoclip como siempre brutal Esta gente trabaja a otro nivel Tema audio brutal Esta gente trabaja a otro nivel Y Y ya está Y ya está No hay más O sea Un señor temita Un señor temita Me ha gustado Me ha transmitido mucho buen rollo Más lentito Más lentito De lo que yo De lo que yo De lo que a mi me gustaría Pero Está bien Está muy chulo La verdad Y ya está ¡Gracias!